Nuestro tercer bonus es un poco contraintuitivo en ese curso porque vamos a hablar de cómo promocionar. No todas las materias se promocionan, no todas las carreras se promocionan materias, pero las materias que se promocionan tenemos que aprovecharlas. La promoción es cuando aprobando los parciales arriba de una nota no tenemos que rendir los finales. Y creo que vale mucho esforzarse por promocionar. Primero porque tienes vacaciones adelantadas, después porque tienes un estrés menos en tu vida que es promocionar. O sea, no tengo que rendir un final y nada menos estresante de que no tener que rendir un final. Y por otro lado porque te queda bien si estás buscando un título con méritos o algo te queda bien. Entonces, ¿cómo es que hacemos para promocionar? Es muy simple. Aplicamos todos los métodos que estuvimos hablando para estudiar para los finales hasta ahora en los parciales. En cada clase que yo vea voy a estudiar como si mi nota entera del año dependiera de esa clase. Voy a estudiar para mis parciales como si mi parcial lo tuviera que aprobar en vez de un 4 con un 8. Buscando siempre la nota para poder promocionar. No es difícil promocionar. Yo recursé histología y cuando la volví a cursar la promocioné. De hecho, mi histología la segunda vez que la cursé la promocioné. Y fue un año que me costó mucho entender cómo estudiarlo. Realmente no entendí, en ese momento no había entendido todavía cómo estudiar. Pero me acerqué de personas que sí sabían, tenían muy claros los métodos de estudio y debatíamos mucho. Y usaba todas las cosas que te fui enseñando, todos los métodos, todas las técnicas que te fui enseñando en ese curso. Usábamos de forma más instintiva. Porque había hablado con ellas después y decíamos, si hacíamos todo eso no sabíamos por qué lo hacíamos. Entonces, promocionar no es tan difícil, no es algo imposible. Simplemente tenemos que dar el valor a cada parcial como si fuera un final.